Estimados amigos de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, les envío un gran saludo de mi casa. En esta ocasión compartiré con ustedes la zarabanda de la partita número 2 de Johann Sebastian Bach. La música de Bach para mí siempre ha sido muy sanadora y contiene muy buenas energías y muy necesarias en este tiempo. Quédate en casa y comparte junto a nosotros en nuestras redes sociales. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!